Hola a todos, quiero decir una cosa, a mí ninguna Pati Cantú me va a opacar. Sexy, Rulos. Ya no más, sexy. Sexy. Nuevamente tienes su sesión. Empieza a ser sexy. Sexy. Empieza. Ya estoy, chiflenda. No empieza. A ti te opaca la de los papás. Rápido, ¿quieren saber qué opina Ana Torroja de las declaraciones de AMLO? No. Claro que sí, se portó muy cortés. ¿Y qué creen? Ella piensa que AMLO no está loco. Vayamos a verlo. A ver. Bueno, yo creo que hay que ir más allá. Yo no creo que sea solamente que esté pidiendo disculpas por lo que ocurrió hace 500 años. También está haciendo una reflexión de lo que ha ocurrido aquí en México, del mexicano con el propio indígena. Yo creo que... Y te digo. Si se cometen errores hay que pedir perdón, obviamente, pero barbaridades se han cometido toda la vida y más en las guerras. Y se siguen cometiendo hoy en día, ¿no? En muchos lugares del mundo, desgraciadamente. Ahora miren la belleza de este cuerpo tropicaribeño. Ahora sí. Vamos a verla. ¿Cómo está el chisme de mi intimishimishima diva y sexy igual que yo, Talis, que se encabritó mucho porque un cantautor le hizo el fuchi y lo corrió del estudio? Ella lo dijo. Vamos a verlo. A ver. Bueno, pues, les cuento que ayer estaba en el estudio trabajando y entonces llegó un cantautor, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque tampoco se trata de balconear. Supuestamente esta persona se moría de ganas de trabajar conmigo, etcétera, ¿no? Bueno, el hombre llegó con una arrogancia. Ustedes no saben. Llevo años, años en esta carrera. Y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante, con una energía tan pesada como esta persona. Pues, después de que el hombre llegó, una hora y pico tarde, llega con la actitud de decir, bueno, estoy aquí porque me mandaron, ¿verdad? Ustedes empiecen. Yo, la verdad, quiero, pues, sentarme aquí y si puedo aportar algo, aporto algo. Y tengo un ensayo en un par de horas. Para mí y para mis pulgas, pues, se me salió Mariela del bar. Y, pues, patitas, ¿para qué lo quiero? Váyase. Váyase. Que aquí ahuecando el ala, mister. Pues, se fue, agarró su guitarrita, sus cositas y se fue. Está muy interesante este chisme. Ahora, ahora les mando besos. Besos al staff y a todos. Pero les tengo las fuertes declaraciones. Adivinen de quién cree que se trata. Se sospecha, se rumora y se comenta. Cha, cha, cha de Joss Favela. ¡Órale! ¿Sí saben quién es Joss Favela? No lo conozco. Joss Favela es un cantautor joven que tiene muchos éxitos de bandas, gruperos, guapo. Pero, ojo, no es por intrigar, pero yo le hablé al representante y me dijo que no iba a emitir comunicado ni nada. O sea, y yo digo dentro de mi veneno, o sea, ¿no va a desmentir o qué? Eso digo yo, pero ¿quién es uno? Bueno, ya vayamos con alguien que ahora está muy sexy, pero antes era todavía más atrevida. Hablemos de Cardi B. Cardi B acepta que hace mucho tiempo era stripper y drogaba a los hombres para quitarles el dinero. O sea, era de la banda, de las goteras. Yo pensé que era ingenuidad. A lo mejor incluso ella hasta estuvo en la muerte de la parquita y espectrito. ¿No recuerdan que ellos murieron por la banda de las goteras? ¡Ay, qué miedo! Y bueno, qué fuertes las declaraciones. Me voy agradeciendo la ropa sexy que hoy luzco. ¿A por qué no parezco de RBD? Yo digo, RBD, RBD, RBD. Agradezco a Aspi. Besitos, besitos en la papada. Rebuena de veras. ¡Miau! ¡Ya vente! Ya, ya mandé a corte, ¿no? Para corte sexy, va.